Contra el equipo del Tigrón Rojo de Veracruz que se sigue hundiendo fecha tras fecha, torneo tras torneo. Hernández va en la Academia Rojinegra en el arco, en la zona baja. Al menos cuando ganó de forma correcta contra el equipo de Querétaro. Enfrente a América va con Marchesin, el guardameta ya campeón en el fútbol de México. Abajo estarán Valdés, Aguilera, Sánchez y Aguilar, nada cambia. Petece un poco más dignas, Aguito. Y América con todas las obligaciones de siempre. Sí, por lo menos el presagio, la pretemporada y la famosa campeonita. Silbatazo, ya comenzó el partido en la cancha del Jalisco. Aquí está Lincuención, viene para la América que desata rápido las velas, señoras y señores. Cecilio, Cecilio viene en cara, Cecilio, 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 Cecilio en el fondo. Está el guardameta Hernández que en dos tiempos contiene. Cecilio ya se había sacado fácilmente. Directa a portería, amague y vendrá el centro entonces al segundo post. Van buscando dos atlistas, señoras y señores, la dejó. Aquí el primero del Atlas, no. No, la había puesto Osvaldito, la falló el peruano Santamán. Si afuera ventaja para los que atacan, le va a pegar entonces Ibarra. El Atlas con todos debajo, llega el centro, es muy bueno, el remate. No la pudo clavar, Cecilio llegó solo. Era de bote pronto, no era tan fácil. Trabajo, la termina perdiendo el conjunto de América. Atención, aquí está Duque, 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 Duque. La deja, Burbano. Duque, Burbano, cualquier cosa. Lo que acaban de desperdiciar es tremendo. O sea, tú le pides a un centro. O sea, tú ruegas como centro delantero, que tiene un centro donde estás... Chanfle, cómo no. Guido, dejándola con Cecilio. Cecilio, qué mal parado estaba el Atlas otra vez. Llega Cecilio, Cecilio, línea final. Cecilio, Cecilio, Cecilio. Tiro centro, la pelota será saque de meta. El campeón jugando como campeón, ¿no? Yendo, buscando, inclusive hasta aplastando en algún momento. Desapareciendo, pero trae como que una chispa agregada a lo que había mostrado en anteriores equipos. Centro, violento, qué bien la saca Marchochín. La pelota que puso Zurita era fantástica entre los dos atacantes. Desde arriba saca González, que ha estado muy atento. La baja Cecilio, Cecilio con un centro tendido. Está el primero, el remote de cabeza se va desviado. Qué buena pelota había colocado Cecilio al segundo poste, pero Aguilar llegó precipitado. Saca a los futbolistas a la media luna. Si cae el centro será entre Manchón Penal. Aquí viene la bola, el Manchón Penal, ¡el remote! A nada, se queda el Atlas, la pelota se va desviada. Llegaba González. Se le alargó la pelota y la vemencia con la que va, mírelo, gateando cual bebé. Acaba la primera parte. Sí, ya está listo, arranca. Ah, ya comenzó la parte complementaria. Gracias, Alvarito, por ese silbatazo inicial espectacular. Pero sí, el partido cae en un momento de muchas imprecisiones. Ha ganado Renato, está el primero. Señoras y señores, la tiene Henry, la tiene Henry. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Del América! A la barrera, dos más del Atlas se agregan. Los once del América detrás. ¡Llega Osvaldito! ¡Gol! Marches y no regala nunca su palo y con violencia abajo no da rem... Una jugada posible para el propio Cecilio. Metió túnel contra Lolo, enganchó Cecilio. Sigue Cecilio, sigue Cecilio. ¡Gol! Quería hacer el gol de su carrera en el fútbol mexicano. Luego del túnel contra Reyes y el doble man. Si le apuestas ahora a 300 pesos, cobrerás hasta 1.650 varos. ¡Llega Cecilio! ¡Gol! 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 El Atlas defiende con 10 y ojo con el centro, que en una de esas lo clava directo. Llega la pelota al segundo poste. Quieren doble jugada porque no arriesguen de más la pelota y el físico. Que toquen rápido y traten de tener posesiones largas. Se equivoca Oro Marchesín. Clifford quiso por arriba sin guardameta. Venía regresando el argentino y la pelota. Tanto en Copa como en Liga. Llega y avanza y sigue e intenta el propio Burbano. Pelota que queda. ¡Osvaldito Belazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!